retomamos el 2023 nuevamente con el fútbol que nos compete a nosotros los ecuatorianos esta vez el independiente del valle campeón de la copa sudamericana se enfrenta el campeón de la copa de libertadores en el equipo de 2 flamenco regatos de flamenco de brasil en el estadio independiente del valle el pequeño pero hermoso estadio en independiente así que vamos a ver cómo acaba este partido esperamos nosotros ganar independiente y bueno con mucho cuidado con flamenco porque ya sabemos lo poderoso que es el equipo lo peligroso que ojalá que no nos dé una noche amarga y que independiente se pueda llevar estos tres primeros puntos en el partido de ida esperamos una gran final y se lo acaba de comer aquí está la jugada se va solito que sale el arquero la garra yo no sé si vos sabés qué habrán pasado cada bigol te comiste el gol una buena hora para vamos a ver algo con algo por eso cuente a rompear bien buenas jugadas eso lo hubiera hecho el bruto más de 60 y tiene que ver bien para tirar la cabeza solamente está el partido de ida a la final y la comodora de copa se va a adelantar son los dos ¡Atención! ¡Vuelo! ¡Hijo de puta! ¡Balazo! ¡Abalazo en el palo! ¡Así está García Barso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Soy la finalidad de nuestro grupo! ¡Señor! ¡Minuto 59! ¡Me gastó! ¡Ahora viene hasta fuera del club! ¡Vuelo! 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 La vio adentro, se va de la tarza rosa, 23 minutos, atención que va el córner, va bien el centro, Caracas! ¡Guel! 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 ¡Guel, San Jovo! ¡Guel! ¡Guel, San Carlos y hay un grado! ¡Guel! ¡Guel, San Carlos! ¡Guel! ¡Guel! ¡Bien! ¡La primera pasión de la oficina es loco! ¡Va! ¡Uno es la acción, el aquilo! ¡El político! ¡Guel, San Carlos! ¡No hay muchas posibilidades! ¡Otro bolsito más para asegurar! ¡Guel! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Es cara bajar! ¡Ah, cara! Ahí está Caecido Se toca, se levanta Va Caecido va ¡Va el segundo! ¡Va el segundo! ¡Va la mano! ¡Va la mano! ¡A ver ahora! ¡Va el segundo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Dependiente Mariotta del arquero! ¿Va a subir para el árbitro? ¿Qué pasa? ¡Qué jugó el árbitro! ¡Voy con una parada! ¡Es vía el arquero! Tranquilamente ¡Revisá el bar! ¿Por qué paró el árbitro? Algo vía el árbitro ¿De quién quiso? ¡Mira, mira! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! There you go ¡Vale las manos! ¡Esta se juega! ¡Mano! Si! ¡No lo hemos hablado! ¡Ya! 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 ¡No! me pegó, me pegó, pero duele ya no dejan venir pero está para vos que mal le golpea el agua cuando sacó al corner va, atención y en el centro sale el arquero se le escapa la pelota va Everton, va Everton señoras y señores se ha salvado independiente la vuelta para Belli bien, 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 por ahí bien, por ahí, bien, por ahí nos vamos, nos vamos a ver más felicidad y ahora hay, hay, hay roja los dos y pero el otro no porque le tiene una patada directamente le impulsó a él pero todo lo gusta el cuadro sin la tranquilidad es el pendejo ahí está ahí es roja para dar y luz a ver no se va además no parece así es roja para dar y luz para empezar a hablar y después Ortiz que no sé en la entrevero pero sin duda que es roja para dar y luz una patada tiene que ser roja porque se no va de arriba por toda la pilota por toda la pilota por toda la pilota yo sé uno de cosas rato no, sí ah, lo abrió ahí está ahí está si tiene sangre amarita para la pilota amarita para la pilota amarita para la pilota ahí ya fue el bien no creo ese es bruto acá el partido se acaba el partido ganado el partido un poquito no más un poquito si es bastante pero un poquito para el grupo igual y más difícil allá en el maracaná donde ya ha habido tremendas sorpresas y glorias para los principios ecuatorianos suerte por este mediodía y en el maracaná la próxima semana por supuesto que es un gran rey